Soy nacido en Tijuana, de hecho me creen la gloria. Mi nombre es Héctor Franco Beltrán, vivo aquí en Tarazos del Pacífico, trabajo ahí de guardia y es el día 28 del mes pasado. Salí de Castería porque tengo un rifle de postas para las ardillas, conejos, me gusta cazar, pero con rifle de postas, no traigo rifle de alto calibre ni nada. Y soy una persona adulta irresponsable y salí a caminar temprano por la mañana y casi llegaba a la vista de donde me regresé, voy al lado del 38, monté la tienda y el ranchito del 38, el kilómetro del 38, para dentro del rancho, salí de la tienda, compré una soda fresca de toronja y caminé como unos 50 metros cuando me paro la policía y me pide que me identifique y le decí que había perdido la cartera porque había documentos en la mochila y en eso le digo, disculpe señor, pero me podía proporcionar su nombre y por el hecho de que le pregunté, le dije, ¿tú quién eres? y me hizo matar mi santa madre y me agarran del cuello y me torcen el brazo. No te resistas, no te resistas. Le digo, señor, es mi derecho saber como ciudadano contribuyente quién me está arrestando, cómo sé que ustedes son policías de verdad, porque ha pasado y sigue sucediendo porque pues está la corrupción y todo lo que da, ya todo el mundo lo sabe, pero tú como tienes miedo, menos yo. Tengo miedo de sus huellas, tengo miedo de sus huellas. ¿Identificaste quiénes fueron? ¿La patrulla o...? Sí, ya está todo, ya está todo aquí con el licenciado. ¿Presentaste denuncias? Sí. ¿Ante quién? Ante aquí en sindicatura y luego el jefe de aquí, Miguel Ángel Chávez Leal, me cagó su tarjeta, acabo de salir de hablar con él. ¿Qué te dijeron ahí? Que van a presentar, van a traer a los policías responsables y que después de que ellos vengan yo voy a identificarlos en el folder, en el... Sí, folder, ¿no? En el tanto la fotografía de los policías a cargo en nómina y de hecho el día que vine a presentar, el día lunes 30, que vine a presentar la queja, no estaban dos de ellos, nomás estaba el jefe de turno con quien hablé el día siguiente. No sé cómo se pedía, pero no importa, yo sé quiénes son y lo que me robaron. Yo solamente quiero a mí, que sea mi justicia, mi respeto, mi derecho de ser. Aparte del maltrato verbal y de que te jalonearon, ¿qué más te hicieron? Porque dices que te robaron. Pues, o sea, me arrestaron, me privaron de mi libertad, porque ni siquiera fui a ver al juez calificador. Ahí estuve tres, cuatro horas encerrado. O sea, porque no hubo ninguna... O sea, por otra vez, identificación no es sanción, no es sanción a uno para meterse a la cárcel. ¿Dónde está la justicia? El presidente de la República sabe muy bien de esto. Pues yo estoy con él. Entonces yo también quiero que la justicia sea en Rosarito y en todo México, no más allá. ¿Tú vivas ahí en esa zona? Yo vivo en la terraza del Pacífico, en la colonia terraza del Pacífico, aquí arriba de Popota, por donde están los soldados, puesto militar, para arriba, hay trabajo de guardia en un ranchito. Exactamente, ¿puedes decir el lugar donde fue el incidente? Fue en el inquilino 38, debajo del puente, hacia la izquierda, hay un pequeño pueblo de gente humilda, y hay una tiendita que no sé cómo se llama la tiendita, pero ahí venden sodas y qué sé yo, y acá va a salir ahí, trae una ardilla y una viborita aquí en la mochila, y muchas piedras porque me gusta coleccionar piedras. ¿Para eso no se ocupa algún tipo de permiso? ¿Para traer rifle de postas? ¿Para la cacería? No, solamente si eres una persona mayor de edad, y no andas creando ventanas o acá las temando niños o perros, o sea, portarse bien, básicamente. ¿Te acuerdas el número de patrulla o algo? No traía el número de patrulla. Bueno, pues ya está hecha tu denuncia al aire, y pues ya la gente va a tener su opinión, por supuesto, respecto a esto, y pues es un caso, ¿no?, de denuncia policiaca, de abuso policiaco aquí en Playa de Rosario. Sí, señor, sí, es. Héctor Franco Beltrán, para servir a Dios. Gracias. Gracias.